3 Estudio en el menor de Francisco Tadega Entonces comienza así de parecido a Román Sería Siempre hay bajo en el primer tiempo 1, 2, 2, 3 1, 2, 3 Entonces comienza Mi, Sol, Sol Después hace bajo en la quinta Luego barra en el segundo traste Tenemos la nota La Re sostenido Y el La está en la barra Y el bajo en la quinta La, Sol Fa sostenido Y termina aquí Parecido al Román Vuelve a comenzar Sol, Sol Ahora viene bajo en La Sol, Do y La Igual, Si7 Sol, Fa Y ahora hace esto Esa es la primera parte Ahora la segunda parte hace Mi, Sol, Si Y ahora hacemos barra En el quinto traste Y el bajo en La Do Ahora un Re7 Un Sol Le haríamos un Sol Ahora un La Re, Do Y caemos a un Si Pero con bajo el Sol Perdón, La Sol, Si Luego otra vez Mi Dos, Trés 1, 2, 3 1, 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Gracias.